Para hacer frente a la contaminación que se produce en las playas, desde hace más de seis meses en el municipio de Casones de Herrera se conformó el grupo voluntario Tú y Yo contra la Contaminación. Es una lucha en la que no todos nos ponemos al frente de este gran problema que es la contaminación. El principal problema que enfrentan es la tira de desechos de forma irresponsable por parte de los bañistas que visitan las playas. Mucho pañal desechable, animales muertos que tiraban sobre el camino, envases, botellas de plástico, de vidrio, todo eso es una lucha constante con la que hemos trabajado. Una de las principales acciones es la limpieza de playas, así como el reciclaje, dándole segunda vida a algunos objetos utilizados para dar mensajes de concientización. Empezando a limpiar nuestro camino, sí, y de ahí va saliendo poco a poco todo esto, el poner llantas pintadas con mensajes dirigidos a la contaminación. Tú y Yo contra la Contaminación busca ser un ejemplo para que todos se sumen al cuidado del medio ambiente. Que se sumen a esta lucha contra la contaminación, ya que es algo muy importante para nuestro planeta, sí, para el mundo donde vivimos todos. Tirar la basura en su lugar es el primer paso para mantener nuestras playas limpias. Para Meganoticias, Ángel Veda.